Muy bien, buenos días a todos. Comenzamos este webinar de lunes, lunes de seguimiento de mercado, preparación de la semana. Recordad que estos webinars son ofrecidos por FX for a Living y Markets.com. Muy bien, bueno, hoy como a destacar es festivo en Estados Unidos, es el día de Martin Luther King. Por lo cual, bueno, no esperemos mucha volatilidad en el resto de la jornada. Eso no significa que pueda o no haber movimientos fuertes. Normalmente no, pero bueno, todo puede ser dependiendo de los niveles técnicos que alcancemos. Y lo digo porque, bueno, tanto euro dólar como euro yen se han empezado a moverse durante esta mañana. No con rangos muy elevados, pero bueno, ahí tenemos los movimientos. Y dependiendo, que luego lo vamos a ver con mayor detalle, en qué niveles técnicos nos movamos, pues podríamos ver rebotes en puntos importantes a lo largo del día de hoy. Pero, no obstante, mi consejo es no hacer trading esta tarde, los que vivís en Europa, vuestra mañana, los que estáis madrugando desde Latinoamérica. Veo que también hay gente hoy desde Arabia Saudí. Fantástico, viéndonos. Julio César, un saludo. Y, bueno, vamos, ya que empiezo por el tema principal del webinar de preparación de la semana, que es ver lo que va a suceder a lo largo de la semana, vamos a continuar. Vamos a ver nuestro mapa de carreteras de la semana, que siempre es lo más importante, sobre todo para todos aquellos que estéis haciendo intradía o incluso swing trading, para poder controlar cómo es nuestro mapa de carreteras. Bien, vale. Por un lado vemos que es festivo en Estados Unidos. Nos vamos ya mañana. Bueno, un poco como resumen, tenemos, esta semana vamos a tener el indicador CEU, macroeconómico, que es uno de los más importantes dentro de la zona euro. Vamos a tener dos bancos centrales, uno de Japón y otro de Canadá. Vamos a tener también las minutas de Inglaterra. Y vamos a tener un dato de China, que es muy importante, ofrecido por el banco HSBC, HSBC Flash Manufacturing PMI, que es producción industrial de China. Bien, esas son las cosas más importantes que vamos a tener como resumen y vamos con detalle. Bueno, y luego también muy importante, aunque quizás más que por las implicaciones que pueda tener en el mercado de divisas, pues por la importancia del evento en sí, que luego vamos a echarle un vistazo más, vamos a entrar en la página web, Es el foro económico de Davos, que empieza este miércoles, lleno esta vez, en esta edición, tuvo un par de años con un poquito de crisis en cuanto a los speakers que estaban, es decir, que perdió un poquito de importancia durante un par de años, Pero, desde luego, este año ha vuelto con mucha fuerza a destacar Shinzo Abe, primer ministro de Japón y David Cameron, primer ministro de Estados Unidos, van a estar en Davos y van a estar como speakers y la verdad hace un pedazo evento. Bien, ahí estamos, vamos a hablar con detalle, martes, vamos a tener el CEU, que como sabéis es un dato, es un indicador adelantado, entre comillas, en el sentido que es una encuesta de sentimiento, de cómo se encuentra en Alemania el sector empresarial, por eso de adelantado, en el sentido de que no es un dato macro, sino lo que es, es la lectura de una encuesta, ¿Cuál es la percepción actual de cómo se encuentra la economía? Tenemos una expectativa de un 62,4, recordad que valores mayores de 50 siempre tienen una esperanza positiva, valores por debajo de 50 siempre tienen una esperanza negativa. Tenemos luego también, en Canadá, ventas de manufactura, fijaros como en el dato del sentimiento del CEU, tenemos una tendencia alcista indiscutible desde que se ha iniciado el año 2013, y el último dato del 17 de diciembre nos dio un valor de un 62, que supera a los máximos valores que tuvimos en el 2010, la expectativa más incluso es mayor, el valor de un 63, con lo cual nos iríamos a valores, pues por el año 2006, ¿vale? Nos iríamos a valores del 2006. Fijaros como ya en el final del 2007, incluso finales también, finales del 2006, finales del 2007, como tuvimos lecturas negativas, como se adelantó a la crisis financiera esta lectura de sentimiento, por eso se le denomina un poco adelantado y por eso es tan importante. Y fijaros como en la crisis financiera, pues claro, fatal, pero que pronto, a lo largo ya del año 2009, la visión era más positiva, incluso con valores de un 56, pero con sus vaivenes, por supuesto, en el 2012, todo esto es la crisis de Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con estos valores que llegaron hasta un menos 43, ¿vale? Y recordad, como os he comentado antes, valores por encima de 0 son positivos, valores menos de 0 son negativos, ¿vale? Bien, por lo tanto, nos iríamos a valores del año más o menos 2006. Ahí estamos. Lo cual está francamente bien. Bueno, vamos al miércoles en el cual vamos a tener datos inflacionistas en Australia. Muy importante, rueda de prensa y política monetaria del Banco de Japón. Posiblemente sea el evento de la semana. Pero también, muy importante, minutos a las 10.30. Este intentaremos verlo en directo el miércoles, porque es muy importante, con las votaciones tanto de los tipos de interés como de la facilidad de depósito, si iba a decir, del programa de compra de activos, ¿vale? Es más importante esta votación que esta otra. Además, también, con datos de desempleo a la vez. O sea que es muy importante los datos macro que vamos a tener el miércoles para la libra esterlina. Y, bueno, esa misma noche, bueno, ese mismo día, perdón, tenemos datos en Canadá también con el segundo banco central. Primero Japón, luego Canadá, ¿vale? Bien, muy importante, al día siguiente, jueves, bueno, durante esa madrugada, el dato de Manufacturing PMI del HSBC, que es un dato con una lectura muy importante en China. Aquí, ojo también a lo que puede suceder con el dólar australiano, porque recordar que cada vez que tenemos datos importantes en China, Australia puede estornudar, ¿vale? La unión de estos dos datos, el jueves puede hacer una sesión europea un poco tricky, ¿eh? Justo después de la salida de Londres y en Londres, que normalmente no tenemos datos macro. Normalmente ninguno es importante, pero estos dos sí que podrían llegar a mover. Por lo tanto, cuidado el jueves con la sesión europea, me refiero con el inicio, con la apertura. Normalmente no hay que tener nunca mucho cuidado con la apertura, pero este jueves sí. Vale, y ya, bueno, pues básicamente ventas nuevas, ventas de viviendas existentes y, bueno, inflación también en Canadá el viernes. Desde el miércoles tenemos abierto Davos, ¿vale? Bien, vamos a echar un vistazo a la página web de Davos. Y vamos a ver, uno de los participantes más destacados, va a estar Marisa Mayer, es la nueva CEO de Yahoo. Está haciendo un trabajo impresionante, la verdad. Yahoo, que prácticamente estaba sin ningún tipo de filosofía de orientación de negocio. Recordad ese intento de compra por Microsoft hace dos, tres años. Desde entonces no había levantado la cabeza. Y desde luego, desde que está Marisa Mayer, su estrategia está cambiando mucho de Yahoo. Están siendo mobile providers, es decir, están creando, están revolucionando todo lo que es Yahoo en servicios de ayuda al móvil. Por ejemplo, aunque sea una tontería lo que os voy a decir ahora, pero se nota ahí en la filosofía de cambio. Apps de tiempo, hay muchísimas. Vosotros en vuestro móvil, ya sea Android o iPhone, tendréis muchas apps para ver el tiempo. Pero han creado una para dispositivos móviles que os aconsejo probar de lo buena y lo bonita que es en cuanto a diseño. No solo esto, que sería un poco tontería, solamente basar su estrategia en una app de tiempo. Sino que están cambiando todos los servicios de Yahoo a intentar ser o poder dar servicios a plataformas, independientemente de que sea Android o iPhone en sus servicios. Bien, y a destacar, pues vamos a tener a Shinzo Abe, primer ministro de Japón, David Cameron, como he comentado antes. Un segundito. Speakers, vamos a darle aquí. Tony Abbott, primer ministro de Australia. Shinzo Abe. Esto solamente estamos en la A, fijaros que hay de la A a la Z. Y fijaros ya solo en la A, los pedazos cracks que tenemos. Kofi Annan, con lo cual vamos a tener una presencia muy destacada en Davos. ¿Quién podría estar ahí? Unas de esas 1.500 entradas. Un poquito para esquiar y para hacer un buen networking. Muy bien. Al sitio precioso, Davos, en Suiza. José Antonio, ¿cómo se llama la app del tiempo? Pues creo que es Yahoo Weather o Yahoo Tiempo o algo así. Déjame un segundito. Que la mire en mi teléfono. No sé si la, no recuerdo si la tenía en el iPad o en el móvil. Un segundito, me voy a tener en el iPad. Pero bueno, si buscas por Yahoo, sí, Tiempo. Se llama Tiempo, tal cual. Tiempo, con dos exclamaciones. Y es de Yahoo, ¿vale? Tiempo. Bien, bueno, pues una vez que hemos visto qué es lo que vamos a tener de mapa de carreteras esta semana, con la importancia de Davos en frente, más que por las repercusiones que podamos tener en el mercado de divisas, pues por ir leyendo las notas de prensa y, digamos, todas las comunicaciones que tengamos de cada uno de los líderes. Que nos llegue, porque no nos va a llegar todo lo que se cuece, pero lo que podamos nosotros tener de forma pública, pues siempre es muy buena noticia. Yahoo Weather, efectivamente, es la aplicación en inglés. Julio César Campuzano, en Davos, ¿a qué deberíamos prestar más atención? Gracias. Bueno, lamentablemente, como acabo de repetir ahora, la información más importante no la vamos a tener nosotros, porque se va a hacer entre pasillos, ¿vale? En esas reuniones, más que las charlas, lo verdaderamente importante es el networking, es decir, las comunicaciones y relaciones y contratos que se van a cocer en Davos y que nosotros no vamos a tener acceso. Pero, bueno, por lo menos está muy bien poder seguir dentro de la prensa económica. Nosotros también en nuestro blog intentaremos todo lo que salga público y que considere que es de mayor relevancia ponerlo también en nuestro blog. Y si el viernes considero que hemos tenido suficiente información, pues se intentará hacer también, por lo menos, no un webinar especial de toda una hora, pero por lo menos un cuarto de hora hablar de lo que ha pasado en Davos. Bien, vamos a hacer un recorrido. Bueno, estamos en el euro dólar. Para ver mejor hasta dónde hemos llegado. Vámonos a gráficos de 60 minutos. Y vemos que el euro dólar ha llegado a testear casi el 1,35. Fijaros que nos ha dado de forma inversa el 161 de la proyección de esta leg. Digo de forma inversa porque en realidad el 161 se tendría que haber mirado de aquí para arriba, proyección, movimiento, pero bueno, un poquito por destacar que es el mismo movimiento. Testeando doble cero, por lo tanto, no ha llegado. Un poco de incertidumbre en el euro. Sí que es cierto que llevamos tres días con máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pero, bueno, veremos si el precio actual, sinceramente no me atrevería a decir si es un buen precio ahora mismo para entrar en cortos, porque tenemos un buen pullback, que se está aguantando más en toda la zona de suelo de las últimas dos semanas. O pueda volver a recuperarse si finalmente al cabo de uno o dos días rompe de nuevo esta LTE descendente y sigue de nuevo en alcista. Porque fijaros que hemos tenido un comportamiento muy errático. Aparentemente, el precio por técnicos tenía pinta de irse para abajo hace ya más de un mes, 18 de diciembre, con roturas de LTE. Recordar este testeo a prácticamente el 1,39, que fue justo antes de Nochevieja. Desde entonces sí que es cierto que el precio ha sido rechazado y estamos haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pero, bueno, la LTE a más de directivo principal ha sido rota. Este swing del 1,3550, creo recordar, el 1,3555 ha sido roto, con lo cual el aspecto es muy negativo para el euro dólar, con proyecciones hasta el 1,33. Pero, sinceramente, no me gusta mucho este aspecto técnico. Los retrocesos, además, que está teniendo son muy fuertes. Y no me extrañaría que estuviéramos en 1,37 pues de nuevo a lo largo de la semana. Por lo tanto, creo que este pullback no es suficiente como para... Sí que es cierto que en gráficos diarios cada vez pinta más bajista. Estamos aquí entre un doble techo, un nuevo máximo, con una figura de martillo fuertísima, además con divergencia. Rotura de la directriz acelerada, rotura de la directriz principal, rotura del swing anterior, con ciertos cierres, incluso ya por debajo. Le dan en gráficos diarios un aspecto bajista bastante fuerte también. ¿Vale? Bueno, no obstante, yo no las tengo muy consigo de que esto vaya a tirar para abajo. Bien, esto en cuanto al euro dólar, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en intradía hoy en la europea. Bien, vamos por partes. El euro dólar hoy ha dado, pues casi 25, me parece que eran, efectivamente 25 pips, ¿vale? De mínimo a máximo desde la apertura europea. Sí que es cierto que sin dar señales muy buenas bajo nuestro sistema, ha habido un intento de vuelta en Londres, del cual nos hemos librado por nada, por 0,1 pips, ¿vale? Ahí, porque ha testeado este swing, que era un poco de señal de entrada. Sí que es cierto que no era una buena señal de entrada tampoco, porque quitando este mini, esta mini, 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 mini información de techo, estábamos haciendo nuevos máximos sin divergencias, ¿vale? Pero, bueno, no obstante, el precio ha seguido haciendo máximos crecientes, mínimos y crecientes. Aquí sí que ya con divergencias, pero sin una señal clara, en gráficos de un minuto, gráficos de cinco minutos, sin embargo, sí que vemos que la directriz principal fue rota en Frankfurt. Y, bueno, pues eso nos podía dar indicaciones también de que algo se podía cocer al cista en gráfico de cinco, como así ha sido. Bien, libra dólar, un comportamiento muy errático durante toda la ventana europea. Vamos, para no estar. Y, finalmente, después de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis testeos a la resistencia, la ha roto un poquito después de Londres. Una señal tampoco muy, no muy clara, ojo, en punto de vista, con lo cual un poco difícil de hacer trading en la libra esterlina dólar hoy. Eso sí, para los que les gusta el rango, pues ha sido una partida de ping-pong fantástica de 11 pips durante hora y media. Euroyen. Vale, 25, 26 pips, poco para lo que es el Euroyen, una sesión hoy con poco rango. Sí que es cierto que ha dado un poco antes, bueno, en Londres, una señal clara de entrada, pero con muy poquito rango. Para luego, además, darse la vuelta, al igual que el Euro-Dólar. Y bueno, vale por el recorrido de la apertura. Vamos a seguir con los gráficos de 60 minutos. Euroyen. al igual que el Euro-Dólar ha testeado mínimos. Estamos viendo gráficos de 60 minutos. Vamos a verlos en gráficos de 4 horas para ver como un poquito al estilo del Euro-Dólar. Estamos también con máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Pullbacks muy grandes también, con lo cual no me gusta en exceso el aspecto técnico. Disculpadme un segundito. de nuevo con vosotros. Sí que es cierto que el Euro-Dólar ha visado un poquito mejor en este nuevo máximo que tuvimos también en Navidades. Antes de Nochevieja tuvimos el máximo con divergencia. Y ahí empezamos con estos máximos decrecientes y mínimos decrecientes de nuevo. Vamos a ver que hace tiempo que no le hago un fío a esto. Bien, el precio parándose en el 38. Si este swing es roto de nuevo tenemos un terreno bastante bueno desde el 140 hasta el 50% del FIBO que además para con este otro swing con lo cual atentos a este nivel si Euro-Yen rompe el 140. ¿Vale? Dóra australiana recordar el aspecto bajista que ha tenido el par durante toda la semana pasada y la anterior con los malos datos de crédito en China los malos datos de empleo en Australia. ¿Vale? Hemos tenido de nuevo mínimos pero se está recuperando justo desde la ola anterior a Frankfurt y la apertura europea incluso rompiendo máximos en gráficos de 60 minutos con lo cual bueno pues veremos si estos mínimos han sido solo un testeo y un fake out o sería un retroceso más o menos normal. Lo que no me gusta es que se ha roto uno de los máximos decrecientes recordar que en una tendencia bajista son los máximos decrecientes los que nos cantan la serie de una tendencia bajista y al haberse roto con este de aquí pues ya no es tan bajista ¿Vale? Pero bueno sí que es cierto que el más importante sería este de aquí exactamente el 0.8827 ¿Vale? 0.8820 un poco por resumir tenemos una línea de tendencia muy empinada esta no me no me gusta a mí como para definir que esta sea la directriz principal demasiado inclinada recordar que estos movimientos han sido muy abruptos en la caída ¿Vale? Recordar que hicimos una proyección de Tom de Mark y por el 161 de Fibo de que si esto al final se convertía en un second leg a qué niveles podría llegar de momento estamos recordar que os comenté que podría durar entre una o dos sesiones las dos sesiones ya ha durado aunque tendríamos que esperar al final de hoy en principio no tiene pinta de que el precio pudiera llegar al final de la proyección de Tom de Mark ni el 161 de Fibo que nos marcaban zonas más o menos similares de extensión y cercanas al 087 no obstante hay que seguir vigilando el dólar australiano porque vamos a tener esta semana datos de inflación recordar el CPI ¿Vale? el miércoles si mal no recuerdo y además vamos a tener dos noticias sobre todo el jueves con el HSBC Flash Manufacturing PMI que afectan a China y por lo tanto si afecta a China recordar si China estornuda Australia también lo podría hacer y ahí llevarnos a zonas del 087 en tanto en cuanto podría haber expectativas de que la Reserva Federal Australiana pudiera bajar tipos de interés bien dólar yen un poquito seguimos en tierra de nadie no me gusta nada el aspecto técnico en gráficos de 60 minutos dólar canadiense sigue siendo rechazado de los niveles cercanos al 1.10 es un número natural muy fuerte además como resistencia vámonos hasta gráficos diarios para ver bien dónde estamos después de esta muy buena tendencia alcista que recordáis o recordar nos rompió hace ya más de una semana el 1.08 que era una zona de swing de parada muy fuerte con valores del año 2010 con lo cual la tendencia en gráficos semanales es alcista en diarios también en 60 minutos ha sido alcista hasta hace 3 o 4 días podemos considerar ahora que el precio está consolidando una especie de doble techo todavía no tenemos serie de máximos recrecientes y mínimos recrecientes para poder decir que esto está cayendo y podremos de verdad decir que esto está cayendo cuando se rompa el nivel 1.09 y se ha rechazado a 100 pips de distancia de este 1.1 de otras maneras es interesante también el dólar canadiense en los puntos en los que nos encontramos porque estamos a 50 pips de distancia de tener nuevos máximos máximos que además son muy importantes como los bidstone gráficos semanales y o tener una muy buena oportunidad de cortos si es rechazado esta zona del 1.10 con un buen potencial de caída siguiente parada del ascensor aquí en este nivel de soporte en el 1.08 40 y si es rota la verdad tiene un terreno bastante despejado hasta llegar al 100% a nivel técnico no por fundamentales me refiero del recorrido anterior vamos a hacerle un fibo a este movimiento también y bueno pues vemos que la parada el nivel de parada que os he comentado de este swing es exactamente el 38.2 de fibo lo cual le da doble importancia al nivel que hemos dibujado a considerar aunque no tengamos bueno fijaos que el nivel de 61 incide cerca de esta resistencia tan abrupta que tuvimos aquí que se podría convertir en un futuro soporte por tanto también es una zona a considerar por tanto zonas de paradas del ascensor tendríamos el 1.09 siguiente número natural el 38.2 de fibo que corresponde además a ese swing tan importante con el 0.840 y de ahí ya el siguiente las zonas aquí tenemos una zona entre el 61.8 y esta resistencia que son más o menos por la zona del 1.0740 1.0730 muy bien pocas preguntas hay hoy estáis hoy de lunes todos está todo el mundo de lunes la gente que no dice nada de nada como dice James Fake bien vamos a echar un vistazo rápido a los ah mira José Antonio Cañaveras dice que ayer vio la película el logo de Wall Street al final no la he podido ver yo este fin de semana Diego también preguntando por la película Francisco García no 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 la he podido ver no la he podido ver yo hasta que no termine el libro no la voy a ver James Fake me quedan 100 páginas fantástico sí sí si no eso siempre pasa cuando lees el libro verdad no quieres ver la película para no romperte el final o muchas veces incluso para que no te decepcione la versión del libro bien bueno antes de ir a los cruces vamos a ver como tenemos en los índices sobre todo el US dollar index bueno recordar que en el webinar de finalización de la semana vimos como US dollar index estaba a puntito puntito de testear los niveles de resistencia del 81.45 así fue y ahora estamos en caída del dólar estadounidense lo estamos viendo porque bares como el euro dólar la libra dólar estamos viendo que están realizando un radioarcista por lo tanto estamos viendo que gran parte de la acción provocada de ese radioarcista está provocada no por el aumento de los pares europeos sino por el aumento perdón disminución del dólar estadounidense lo cual hace al estar en segunda moneda base aumentar de forma alcista pues los pares como el euro dólar libra dólar etcétera etcétera en un punto un nivel muy interesante que tenemos aquí para vigilar este 85 este 81.45 bien vamos a ver el VIX como seguimos en zonas muy buenas también de zonas posibles de rechazo recordad que con la plataforma de markets.com que no solamente tenéis divisas sino también tenemos un montón de CFDs también se puede hacer el trading en el VIX el trading en el UBS dólar index lo han puesto a solicitud mía lo pedí antes de empezar con los webinars un poco pues para que pudiéramos tener info del UBS dólar index por un lado y por otro lado pues si alguien también quiere hacer trading en él bien pero sí que hay más o menos buenas oportunidades en el VIX debido a que estamos en zona de suelo aquí no tenemos mucha info del historial pero si nos vamos si nos vamos al trading view y nos vamos al VIX algunos me estáis preguntando qué es el VIX otros cuál es el spread del VIX bueno pues ahora vamos a mirar pero lo que os quería enseñar primero es esto estamos en gráficos pues prácticamente ya históricos tenemos también un nuevo calendario macro esto es nuevo dentro de tradingview.com lo han puesto desde la semana pasada de hecho la semana pasada algunos de los días fallaba no funcionaba bien ya parece que está funcionando ¿vale? con lo cual bueno pues otra fuente para poder tener el calendario macro recuerda que el calendario macro lo podéis tener o en la página web de markets.com vamos a verlo o en Forest Factory que os lo he puesto antes y ahora también en tradingview vale nos vamos aquí a markets.com y si nos vamos a a research bueno lo ponemos en castellano primero perdón vale si nos vamos a formación no perdón investigación lo tenemos aquí en calendario económico ¿vale? bien aquí lo tenemos calendario económico vale seguimos aquí dentro de tradingview también podéis tener el calendario macroeconómico y fijaros como tenemos zonas de suelo muy potentes uy si me deja dibujarlo ahí así ¿vale? por la zona de el 930 1068 y 1215 en este último año ¿vale? vamos a comprimir más el gráfico incluso o nos vamos incluso a donde estamos ya mensuales para ver que desde los datos que tenemos desde hace más de 30 años el 91 pues tenemos formaciones de suelo que todos los toques a esas zonas de suelo al final nos han dado zonas alcistas que igual no no tienen excesivo movimiento para eso tenemos que irnos a gráficos semanales para verlo con mayor detalle pero que siempre vemos que han sido zonas de rechazo ¿vale? bien esto ¿cuánto lo veis? ¿qué es el VIX? como estáis comentando algunos bueno pues el VIX es un índice que toma como referencia opciones sobre el S&P ¿vale? con lo cual trata de medir la volatilidad implícita en los mercados y por lo tanto el miedo o pánico que se produce dentro de los mercados financieros ¿vale? podéis ver aquí el spike que hubo casi al 100 ¿eh? 90 y pico valor de 96 en la crisis financiera en el 2008 y diferentes movimientos también a zona del 40 y pico en casi 50 en momentos en los cuales ha habido también indefinición dudas movimientos de aversión al riesgo podríamos decir que del por simplificar mucho que del 30 para arriba tenemos aversión al riesgo y del 30 para abajo pues tenemos apetito al riesgo ¿vale? cuando es apetito al riesgo la inversión va a valores ¿eh? renta variable índices el dinero se mueve más a valores de riesgo ¿vale? el dinero a nivel mundial fluye desde los fondos de inversión y grandes capitales de ahorro a renta variable ¿eh? y cualquier activo que en general tenga mayor exposición al riesgo sin embargo cuando los valores son elevados por superiores al 30 y por supuesto hasta el 100 el dinero fluye hacia fondos de inversión en dinero o directamente a bonos ¿recuerda cuando en la crisis financiera ¿por qué se rivalizó tanto el dólar estadounidense? si precisamente era allí donde se originó todos los bonos basura bueno pues porque ante la incertidumbre de que todo está mal dentro de que todo está mal aunque se haya originado ese cáncer en Estados Unidos me voy a su reserva que es los bonos el tesoro del estado ¿vale? a 10 años que es lo que a mí más garantía me puede dar de que pueda por lo menos recobrar mi dinero a mí me da igual ahora el interés que me pueda dar eso yo quiero que me lo devuelvan y quien más garantía me da no es el Santander no es el HSBC no es un producto tóxico no es telefónica invirtiendo directamente en acciones o Google sino es un estado que es los Estados Unidos ¿vale? bien explicado que es el VIX bueno son menos 5 voy a ir ya finalizando el webinar de hoy recordar como resumen tenemos una semana más o menos interesante en datos macro esto solo es el día de hoy pero antes hemos hecho un filtro por los más importantes ¿vale? también podéis filtrar los resultados aquí al igual que he hecho en Forest Factory aplicando solo los más importantes ¿vale? y poderlo ver para toda la semana tenemos por tanto dos bancos centrales Japón y Canadá tenemos las minutas de Inglaterra tenemos el HSBC Flash Manufacturing en China el jueves muy importante porque puede suceder en Australia para ver si tenemos nuevos mínimos o no recordar a partir del miércoles es el el foro económico de Davos vamos a tener a Shin Soave primer ministro de Japón y David Cameron primer ministro de United Kingdom muy importante lo que se pueda cocer en esos días en Davos y recordar esta tarde es festivo gracias Julio César es festivo en Estados Unidos así que un abrazo a todos y nos vemos de nuevo esta tarde en el en otro webinar recuerda que a lo largo de esta semana tenemos webinars con normalidad no así cuidado la semana que viene que estamos en plena Trading Week en Lanzarote eso sí pondremos un canal de Twitter tanto en FX4aliving nuestra página home como en la página home de la Trading Week Lanzarote.com para que podáis ver por lo menos con fotografías y con algún comentario lo que se cuece en la Trading Week un abrazo y seguimos en contactos hasta ahora y seguimos en contactos